Los dos equipos con más historia y más títulos del balompié mexicano, América y Guadalajara, participarán en el próximo Soccer Champions Tour durante el verano. La gira, de carácter amistosa y de preparación previo al inicio de un nuevo ciclo futbolístico, contará además con la presencia de clubes de la élite mundial tales como el Barcelona, Real Madrid y Juventus. Ante ello, las directivas de los conjuntos Azul Crema y Rojiblanco, confirmaron los duelos que sostendrán. Las Chivas serán los primeros en tener actividad en contra de la Becchi Signore, el club más laureado de Italia con el mayor número de títulos en campeonatos de Liga, 36, de Copa 14 y de la Supercopa, 9. Posteriormente, serán las Águilas quienes se enfrentarán a la institución más ganadora de Europa y considerado por especialistas, como la mejor de la historia a nivel mundial, el Real Madrid. AEG se complace en lanzar esta incomparable gira de fútbol, cuando cinco de los clubes de fútbol más importantes del mundo regresen a los Estados Unidos este verano. Después de varios años sin ver jugar a algunos de estos equipos en los Estados Unidos, estamos encantados de brindar de nuevo la oportunidad de que los fanáticos puedan apoyar en persona a sus clubes, europeos y mexicanos favoritos, dijo Tom Brown, vicepresidente de operaciones de fútbol y negocios y desarrollo comercial de la empresa. Club América, es el equipo más exitoso de México y de la CONCACAF. Tiene el récord de más títulos ganados de Liga y de la Liga de Campeones en la Confederación. Las Águilas tuvieron un sinuosa temporada con altas y bajas, su entrenador, en ese momento Santiago Solari, fue cesado del cargo luego de ubicar al equipos en los últimos puestos de la Liga. Más tarde, el cambio en la dirección técnica, Fernando Ortiz, permitió recuperar el semestre gran forma. Sin embargo, fueron finalmente eliminados en las semifinales del torneo local. Club Guadalajara, el segundo conjunto más exitoso de México y quizá el más popular. Chivas es uno de los cuatro grandes del balompié mexicano, uno de los clubes con más historia. En el recién finalizado clausura 2022 de la Liga MX, el equipo también pasó por un cambio de entrenador, Ricardo Cadena sustituyó a Marcelo Michel Leaño, tras malos resultados. Fue eliminado en los octavos de final. FC Barcelona, el histórico club es el segundo más ganador de campeonatos de Liga en España, pero el mayor en títulos de Copa del Rey y de la Supercopa. En su primera temporada sin Lionel Messi, su máxima leyenda, el cuadro blaugrana estuvo lejos de mostrar su mejor nivel y apenas pudo conseguir el segundo puesto en el torneo local. Real Madrid, de todos los participantes, es el equipo con mejor presente de todos. Actual campeón de España y de la UEFA Champions League. Los merengues son el mejor conjunto de la actualidad y de la historia, según la cantidad de títulos en sus vitrinas. En Europa no hay equipo que se le acerque siquiera en número de orejonas, tiene 14, mientras que el más cercano es el AC Milan con 7. Juventus, es el equipo más exitoso de Italia. Tiene la mayor cantidad de trofeo de Liga, Copa y Supercopa. Ganó nueve títulos de serie seguidos en la última década, sin embargo, en la más reciente temporada apenas se pudo ubicar en la cuarta posición con un rendimiento bastante irregular.